www.noticiero9.com.ar y la siguiente información tiene que ver con el INSEP. Una villangelencia se suma justamente al directorio de esta institución. La doctora Mariana Salom será la vicepresidenta del organismo. El gobernador Leandro Esdero designó en el segundo lugar del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos de la provincia, el INSEP, a Mariana Salom, quien junto a la presidenta Irene Dunrauf confirmarán el directorio. La doctora Mariana Salom, oriunda de la ciudad de Villángela, es una destacada profesional en el campo de la medicina, con formación como cirujana en la UNE y especialización en oftalmología en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Su experiencia laboral incluye su desempeño como médica en el servicio de oftalmología del Hospital Salvador Masa de Villángela, así como su participación en instituciones como el Consejo Argentino de Oftalmología y la Asociación Chaqueña de Oftalmología. Fue concejal de la ciudad de Villángela y diputada por la provincia del Chaco. Reiteramos entonces, Mariana Salom es la nueva vicepresidenta del INSEP.